Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradiar y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Yashin, portero, o mejor dicho, central, de 93, icono NFC. El día de hoy hablaré de la carta que probablemente tenga más hype de este evento de Winter Wildcard, equipo número 3, la cual es Yashin. Ahorita cuesta 1.6 millones, lo digo porque cuando hice la review, hice los gráficos, puse que costaba 2.5. Solamente digo ese detalle. Lo usé cedido en la cuenta secundaria. Ahí tienen el stream si quieren ver las pruebas, si es que los necesitan. Ahí están los clips. 1.89 de altura, 82 kilos de peso, tipo de cuerpo alto y promedio. Medio elevado, 2 de skills, 3 de pierna mala. Derecho y tipo de aceleración controlada. Tiene posición de central. En estilos de juego tenemos encarador, bloqueo plus, intercepción y mapache. O sea, increíble. Y luego tiene implacable. Ya si algo más le querías agregar. Tiene muy buen ritmo. Tiene un pase muy extraño porque si te fijas tiene una visión brutal. Pero luego el pase corto y el pase largo se quedan muy atrás. Pero luego si hablamos, por ejemplo, del regate. Tiene muy buenas estas de regate. Defensivamente, a mí me gustaría que tuviera más percepción defensiva y más entradas. Pero bueno. Y luego físicamente, también increíble la fuerza y el salto. Vamos a ver si vale o no vale la pena. NAFC. Una de las cosas más importantes. Va a sonar de broma. Pero de verdad, una de las cosas más importantes que creo que tiene este Yashin. Es el gorrito. Tiene la boina. Tiene la boina in-game. O sea, creo que es la primera carta. No sé si es la primera carta. Pero así jugadores que tuvieran accesorios en la cabeza. Jugadores de campo. No recuerdo ahorita así alguno. Debe de haber alguno que se me esté pasando. Alguno a lo mejor que tuviera una venda o algo así. Pero como tal así. Una gorra. Algo así. Es una gorra, un sombrero o algo así. Que se ponga en la cabeza. Creo que es el primer jugador de campo en la historia. Y no mames. Le agrega un montón de carisma. O sea, parece que no. Pero sí, ¿no? Es un jugador muy especial por eso. Ahora. En tema de rendimiento. ¿El jugador es bueno? Sí. Sí, la verdad es que sí. Y capaz algunos no vayan a bancar también, ¿eh? Porque yo estaba en el stream. O sea, le pregunté a la gente, ¿no? ¿Qué les parecía Yashin? ¿Cómo lo veían? Y gente que se había pasado el stream. Que ya había jugado contra Yashin. Y me decían que les parecía un jugador castroso. Un jugador molesto. Me pasó lo mismo. Pero les digo. Capaz algunos no banquen. De que bueno. Es que yo creo que Capita puede ser mejor. O que Ferdinand puede ser mejor. Más que nada por las stats de percepción defensiva y entradas. Puedo entender. Pero es que por todo lo demás. La carta es increíble. La verdad se siente ese factor chetado de un portero. No sé por qué. De verdad no sé por qué. Los porteros en la mayoría de posiciones. Lo vimos el año pasado. Cuando se le cheta muy muy bien. Para ponerse de defensa. O de delantero. Se le siente bien. Yashin se le siente muy bien. ¿Por qué? Lo que más destacaría de Yashin son. El imán. Tiene un imán increíble. La combinación de reacciones con postura. La fuerza es una roca. Pero de verdad una roca. Yashin increíble en este aspecto. Es muy fuerte. Y es muy rápido. Es muy rápido. Diría que es ágil. Pero no es lo que más destacaría. Porque si se moviera como el 98 de agilidad. Que marca la carta. Fuera increíble. Pero se le nota el control de balón. Y los regates. Que son bajos entre comillas. A diferencia de las demás stats. Y esto la baja un poco. Y hace que se sienta. Pues que no es tan ágil. Que no es tosco. Pero no es tan ágil como esas stats. Ahora. Punto por punto. Aceleración de 90. Sprint de 80. Yo no le noto para nada mal esto. De hecho hasta me gusta. Como que lo diferencia de los demás jugadores. Porque en espacios cortos. Es muy efectivo. Es un jugador que. O sea. Es peligroso tenerlo cerca. Pues. Eso es lo que quiero llegar. El tiro no tiene tiro. La distribución. Creo que si puede ser un problema. En ciertas circunstancias. Porque tiene 3 de pierna mala. Porque tiene pase corto. Y pase largo de 64. Y porque no tiene efecto. Si. Tiene visión. Pero nosotros no vamos a hacer pases filtrados. Con Yashin. Vamos a hacer pases cortos. Vamos a hacer cambios de juego. Entonces. Ahí. Si es un problema. Que le veo. No es el mayor problema. O sea. Realmente creo que. Que no. No. No la va a cagar. Tanto como tú lo esperas. Pero aún así. O sea. Tengo que mencionarlo. ¿No? Porque. Por ejemplo. Físicamente. No te va a vender. En movilidad. No te va a vender. En ritmo. No te va a vender. En pase. En algún momento. Puede ser. Tienes que ser muy cuidadoso. Eh. Con los pases que hagas con Yashin. O sea. No hacer ninguna locura. Y. También intentar. No hacer mucho pase filtrado. Digo pase filtrado. Pase. O sea. Cambio de juego. Pase largo. Sentí que los pases largos de Yashin. No son muy buenos. Luego. Regate. La movilidad. Les digo que está bien. La reacción es la compostura. Se le sienten bien. Eh. Defensivamente. Yo le siento. Honestamente. Más entradas. De lo que marca la carta. Y más barridas. Eso es lo que yo siento. Porque. Hubieron varias jugadas. Donde yo me barría. Y de verdad. Con otro central. Yo estaba seguro. Que hubiera sido penal. De esas. Eh. Milagrosas. Literal. Era de esas milagrosas. Que. Mmm. Que hasta parecía penal. Y tú dices. Bueno. No me lo marcaron. Ok. Vamos a seguir jugando. Pero. Me pasaba mucho eso. Con Yashin. O sea. Te saca. Muchas. De esas jugadas. Milagrosas. Y me gustó. Mucho eso. Las intercepciones. Se le trontan muy bien. Es un jugador que se anticipa muy bien. Y. Y por lo mismo. Es que yo creo que. A pesar de tener 85 de percepción defensiva. Y 85 de entradas. Al tener bloqueo plus. Encarador. Y luego intercepción. Y luego. Mapache. Creo que. Esa es la razón por la cual. Le siento mejor. En estas. Stats. ¿No? Que. Que les digo. Que son 85. Que. Que deberían de sentirse mal. Pero yo no le siento mal. Para nada. De hecho. Lo sentí muy top. Físicamente. 99 de fuerza. Es increíble. La fuerza que tiene este Yashin. Es un jugador que es muy difícil. Que lo tumbes. Y luego el salto. También se le nota mucho. Muchísimo. Muchísimo. Es un jugador que gana mucho por arriba. Sin tener rasgos de. Aéreo. Aéreo plus. O lo que sea. Sin nada más que decir. Vale. O no vale la pena Yashin. Bueno. Vamos a verlo. Ok. La carta es. Buenísima. Y por eso le doy el 95.6 de rendimiento. La carta es. Muy buena. Para mí es top 3 centrales. O top 4 centrales. De EAFC. ¿Quién me parece mejor? Bandai Juventus Wildcard. Y Maldini de 93. Todavía lo dudé. Porque. Es que a mí no me gusta. El rasgo que tiene el Maldini de 92. Yo. El de 93. Pues lo probé. Que tiene la intercepción. Y de verdad. Hay una diferencia. Yo le siento bastante diferente. O sea. Bastante mejor. Pues. Para solamente haber un punto de stats. En diferencia. Entonces. Yo diría que. Maldini de 92 está al nivel. De Yashin. Y luego ya los demás los vería un poquitito abajo. O sea. Ferdinand. Desai Lee. Company. Bandai Hif. Todas esas cartas. Y pues nada. No. No tengo mucho más que agregar. O sea. La carta vale la pena. En tema de rendimiento. Obviamente. Es de lo mejor del juego. Es lo más castroso que puedes encontrar. Pero. Por el precio. A ver. Yo hice este. O sea. Hice la gráfica. Como les digo. Cuando costaba 2.3. Y le puse 58 de calidad precio. Costando 1.6. Le pondría. No sé. 65. 60. No mucho. La verdad. No le subiría muchísimo. Porque. Sigue siendo caro. Sigue siendo caro. Pero aún así. Si lo quieres comprar. Lo apruebo. Si te sale. Eres un cagón. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Compártelo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico les gustaría ver. Que review. Análisis o lo que sea. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. Y nada. Adiós.